Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandamientos y el pueblo contestó a una voz Haremos todo lo que dice el Señor Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y doce piedras conmemorativas por las doce tribus de Israel y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad la derramó sobre el altar Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo el cual respondió Obedeceremos y haremos todo lo que mande el Señor Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo diciendo Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con ustedes según las disposiciones dadas Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza El Dios de los dioses, el Señor, habla, convoca la tierra de oriente a occidente Desde Sion, la hermosa, Dios resplandece Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Cumple tus votos al Altísimo E invócame el día del peligro Yo te libraré y tú me darás gloria Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Evangelio según San Mateo Jesús propuso otra parábola El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras su gente dormía vino su enemigo Sembró cizaña entre el trigo y se fue Cuando brotó la hierba y produjo fruto Apareció también la cizaña Los siervos del amo se acercaron a decirle Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es entonces que tienes cizaña? Un enemigo hizo esto, respondió Dícele los siervos ¿Quieres entonces que vayamos a recogerla? No Díceles Porque no sea que al recoger la cizaña Arranquéis a la vez el trigo Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega Entonces les diré a los cegadores Recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla Y al trigo juntadlo y traedlo a mi granero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video